Bienvenidos a la UPSA. Pronto te convertirás en un brillante bachiller, un excelente universitario y en un gran profesional. Desde la UPSA queremos ayudarte a cumplir tus sueños apoyándote en los estudios. UPSA, vos podés. Hola, hoy hablaremos de matemáticas, esa materia que te enseñaron incluso antes de leer y escribir, una materia que te acompaña en toda tu formación escolar y te ha resultado muy útil en el día a día. Nadie niega la importancia de las sumas y restas, de las fracciones, pero cuando vemos que las matemáticas empiezan a tener una forma abstracta nos resultan sospechosas, un tanto extrañas. Sin embargo, cuando logramos entenderlas resultan tan útiles como divertidas. Pero, ¿a quién se le ocurrió inventar las matemáticas? Veámoslo. Las matemáticas tienen una importante relación con la evolución de nuestras sociedades. Las primeras ideas de números consistían en entender el 1, el 2 y el muchos. ¡Qué vida tan simple! Pero cuando se descubrió la agricultura y la ganadería, el muchos ya no fue suficiente. Aparece la necesidad de contar y de hacer uso de los números. Es necesario calcular el área de los terrenos, medir el paso del tiempo para organizar las siembras, de almacenar el grano cosechado y verificar si es suficiente para alimentar a la población. Hay que administrar sabiamente los recursos y para todo esto hay que empezar a contar. Con la agricultura y ganadería se consolidan las primeras ciudades e inicia el comercio, por lo que las matemáticas adquieren una importancia fundamental. Es necesario tener conocimiento de las cantidades intercambiadas, del valor de estas y sus equivalencias. Cada vez más, las matemáticas se convierten en una herramienta útil que es continuamente mejorada y estudiada. Los registros más antiguos sobre las cuentas escritas de mercadería se encontraron en la ciudad de Buruk, actual Irak, donde en el 3300 a.C. se dejó de representar la cantidad de productos por medio de fichas para usar tablillas de arcillas con las marcas correspondientes al tipo y cantidad de mercancía, por lo que las matemáticas están fuertemente vinculadas con la aparición de la escritura. Distintas civilizaciones crearon sus propios sistemas numéricos, babilonios, egipcios, griegos, chinos, indios, mayas, incas. Todas las civilizaciones se encontraron con esta necesidad de desarrollar las matemáticas. Por ejemplo, en Babilonia se usaba un sistema sexagesimal, es decir, a diferencia de nosotros que contamos de 10 en 10, ellos contaban de 60 en 60. El uso del 60 para contar nos puede parecer absurdo, pero en sus orígenes tenía sentido. 60 es el número más pequeño que puede ser dividido entre 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y para los fines prácticos de la época, las fracciones eran importantísimas. Hoy en día, las influencias de este sistema numérico persisten. Es por eso que una hora tiene 60 minutos y un minuto 60 segundos. Medimos el tiempo en base sexagesimal. También medimos los ángulos con este sistema. 360 grados corresponden a 6 veces 60 grados. Por otro lado, en nuestro continente americano, los mayas y los aztecas desarrollaron una numeración vigesimal. Contaban de 20 en 20. En Sudamérica, en la parte occidental se emplearon los quipus, que constan de una cuerda principal de la cual caen tiras en las que se anotaban los números mediante nudos. Muy similar al ábaro. Hoy en día, nosotros usamos el sistema decimal arábido, procedente de la India. Pero las matemáticas no solo consisten en contar. Los avances en geometría no se hicieron esperar y las famosas pirámides de Egipto no podrían haberse realizado sin un adecuado desarrollo matemático. Evidencia de ello es el papiro de Moscú y el papiro de Rint, documentos egipcios de casi 4.000 años de antigüedad, en los que se exponen problemas matemáticos, entre los cuales encontramos el cálculo del volumen de una pirámide truncada, por lo que es evidente que la construcción de las pirámides no fueron obras al azar y estuvieron muy bien pensadas. También se observan problemas geométricos de cálculo de áreas, del volumen de contenedores de cereales, intercambio entre panes y cervezas y hasta cálculos para el trabajo de un zapatero. Sin embargo, fueron los griegos los que dotaron a las matemáticas de las características axiomáticas con las que hoy las conocemos. Los griegos hicieron uso de las demostraciones y desarrollaron las matemáticas no solo por su utilidad, sino que también por su belleza. Gracias a sus estudios en geometría, fueron los primeros en sospechar y afirmar que la tierra es una esfera y no plana como se pensaba. El mismo Aristóteles respaldaba este pensamiento con los eclipses, que siempre provocan una proyección esférica de la sombra terrestre en la luna, por lo que la tierra debería ser una esfera. Sin embargo, la demostración más memorable le pertenece al griego Heratóstenes, que se enteró que durante el solsticio de verano, en la ciudad de Siene no se proyectaban sombras, el sol estaba totalmente en alto, mientras que en Alejandría sí había sombras. Esto lo sorprendió, y usando esa información, dedujo que la tierra debería tener una forma esférica, y hasta calculó la circunferencia de la tierra con una precisión asombrosa. Las aportaciones griegas a la geometría fueron importantísimas. Toda la geometría que estudiamos en colegio se basa en la geometría euclidiana, y efectivamente debe su nombre al matemático griego Euclides. Las matemáticas fueron perfeccionándose, y en el siglo XVII, Leibniz e Isaac Newton, sí, el mismo Newton que estudias en física, profundizaron en el cálculo de áreas e inventaron el cálculo, que es estudiado hoy en día en muchísimas carreras universitarias, principalmente en ingeniería. El cálculo es una herramienta tan poderosa que le permitió a Newton calcular en pocas horas el número pi, con 39 decimales, batiendo el récord de la época. Los avances en las matemáticas permitieron crear otros tipos de geometrías, las neoclidianas, otorgando las herramientas para que años más tardes, un físico alemán Albert Einstein pudiera desarrollar la teoría de la relatividad, gracias a la cual funciona el GPS de tu celular. Podríamos seguir mencionando avances, como los de Euler, el príncipe de las matemáticas, o Fourier, pero ya probamos nuestro punto. No existe un único culpable de inventar las matemáticas. Existieron muchísimos pensadores brillantes que hicieron uso de su ingenio y astucia para aportar a su desarrollo. Como vimos, las matemáticas son fundamental en nuestro desarrollo como sociedad. El conocimiento matemático es parte de nuestro patrimonio cultural. Su estudio y comprensión nos otorgan herramientas poderosas que podemos emplear desde lo más simple, como sacar las cuentas de cuánto pagar en la tienda, hasta calcular la trayectoria adecuada de un cohete espacial y llegar a la luna. En la UCSA sabemos que las matemáticas son desafiantes, pero también conocemos su importancia. Por eso, desde la UCSA te ofrecemos esta serie de videos para acompañarte en tu formación y que te conviertas en un excelente bachiller. Pronto nos estaremos viendo en un próximo video. Y recuerda, en la UCSA, vos podés.